Pareces una rosa, peluda y olorosa. ¿Sabías tú que el 98% de los hombres no estrena cartera hasta que le regalan una? No me digas eso. En una casita allá por la pradera vivió un vaquero llamado Enrico. Su yegua pituca dormía muy sabroso. Mientras él comía tortas de jamón y el vaquero Arturo le robó su montura y se fue escondiendo tras los matorral. Es que queda esa canción de las muñequitas con caballo dorado. AC DC, que me comentas fue del aire que también tiene algo que ver con la bisexualidad. Sí, sí. ¿Sabes qué tenemos en común Mario Bésares y yo? A ver. ¿No creas que lo de los compañeros y que lo pusieron? No, no, no. No para nada. No usamos trusa. No me digas que andas a raíz. No usamos ropa interior. Sí, andas a raíz. Querido comparito. ¿Cómo estás, compadre? Bien, ¿y tú? Compares Sergio Mejorado. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Gracias, compadre. Oye, pues el día de hoy tenemos preparados varios temas. El más importante. Vamos a hablar de cosas sin importancia. Me parece muy bien. ¿Qué te parece en este arranque de este programa? ¿Sabías tú que el 98% de los hombres no estrenan carteras hasta que le regalan una? No me digas eso. Es un buen dato, ¿eh? Sí, aún así. El 98% de los hombres que estrenan carteras es, o sea, nunca compras carteras, siempre es... Esa es regalada. Y el otro 2% sí compra la... Bueno, el otro 2% es este, y está en veremos, porque realmente este dato me lo acabo de inventar. Pero sí es cierto, ¿no? Ok. ¿Te das cuenta, güey? Yo no, realmente, yo no me acuerdo haber comprado carteras. Yo tampoco. Ya, la última que compré, creo que era de esas que son triple y que traen velcro. Esas son chingonas, sí. Que traen sí, pero... Sí, yo... Bueno, yo sí compré una de Tigres, güey. Sí, yo tengo una de Rayados, güey. ¿Y qué guardas en la cartera? En aquel tiempo yo guardaba mi credencial de estudiante para pagar menos en el camión. En aquel tiempo el estudiante pagaba como si fuera infante o... Sí, de niño, ¿verdad? Ahorita ya lo que es... Ya ahorita uno paga menos, pero por adulto mayor, ¿no? Sí, por el incendio. Tarifa preferencial. Sí, así es. Para no ser como se dice ahora... Para ser inclusivos, compadre. Ándale, para no ser políticamente incorrecto, ¿te acuerdas? ¿Qué más traes en la cartera, compadre? Un billete de 20 que tu papá te regalaba. El dólar de la suerte. Es cierto. ¿Nunca falta el dólar de la suerte de la tía que se fue a la pizca de chile? Ahí te va, güey. Te lo traigo. A ver, es que yo creo que ya nomás traigo pedacería, güey. Este, yo traigo, fíjate, a ver. No sé por qué guardé... Ah, es que guardé yo un... Me regalaron dos dólares. Este, lo traigo de la suerte. Pero es que este no sé si... Si decía falso o verdadero, pero yo lo guardé así como dos dólares. Este ya es medio dólar. Dos... Son 50 centavos cada uno. Dame una cuara y te digo el futuro. Y uno de estos me regaló mi mamá, güey. Por eso los traigo en la cartera. Uno de uno y otro de dos. Y esto no sé por qué los dejé así como por si se ofrecía. Porque dije, a lo mejor un día el dólar vale 50 pesos. Y aquí ya traigo 100. Ah, ándale. Tú te estás esperando. ¿De qué bitcoins ni qué la chingada? No, no, hay que apostar al dólar. Que por cierto, dicen, compadre, no sé qué tan cierto sea. Mi yayo, si se puede un encendedor, estaría toda madre. Que quieren, con este rollo de que hay guerra en Rusia y que los chinos acá son acá, que a lo mejor el dólar quieren como empezarlo a desestabilizar. Tú estás de acuerdo con eso. No, te vale madre. Mira, realmente, pues sí me interesa, güey. No voy a salir como que andrán a la garreta. Al cabo, nosotros no usamos dólares. Pero realmente nos afecta directamente, güey. Pero cañón. Pero bien cañón. Siento que, ¿te acuerdas también con el euro? Que se pensaba eso, ¿no? Que si ibas a estabilizar el dólar y la chingada de la madre. Pero ahorita están casi a la par, ¿no? Sí, a lo mejor, es que según yo, hubo un momento en que el euro estaba casi 1.5, o sea, un y medio dólares por euro. Yo creo que ahorita está 1.20, no lo sé. Sí, es un poquito más caro el euro, pero pues es muy complicado de que utilicen como moneda de cambio el euro como el dólar que se globalizó bien, cabrón. Exactamente. O sea, todos los precios ya lo basan de hace muchos años. No es reciente, en dólares. Sí, a lo mejor la misma Europa dijo, ¿sabes qué? Vamos a tratar de que en Europa, por este rollo de la Unión Europea, antes de que Inglaterra se saliera, de hacer todo, globalizarlo en euros. El pedo es que la inflación de cada país es diferente. Allá también hay tercer mundo. Sí, ¿cómo no? Sí, hay países que son empinados. O sea, quiere decir que allá debe haber un López Obrador en alguna parte del mundo. Mira, yo no puedo decir nada porque ya estoy cerca del 65 y más. No me vayan a bloquear, mi trámite. Se va a asociar. Yo también, compadre. No vas a arriesgar. Andrés Manuel, ahí te cargamos nuestra pensión de 60 y más. Por decir, si nos puedes adelantar. Un adelantillo ahí, por favor. Estamos bien, medio complicado. Compadre, el día de hoy tenemos la historia que la escogimos precisamente por ti, porque sé que eres, yo creo que tú y Fernúñez son las personas que más conozco, más en que conozco, que más saben de esta agrupación que hay, CDC. Ah, pensé que Caballo Dorado. De hecho, cuando fundan la banda, que fue en el 7-3, pues los hermanos Angus y Malcolm Young, que pues Angus es el más pequeño. De hecho, todavía cuando empezaron a tocar, pues se andaban arriesgando porque tenían que entrar a barecitos y él era menor de edad. Y ya cuando le pusieron el hombre ahí, pues lo encontraron ahora sí que en la máquina de coser, de la hermana, un aparato ahí que tenía la hermana, decía ACDC, corriente interna, corriente directa, pues que eso significa que es de baterías o de conexión, enchufe. Ya, o sea que tiene ambas corrientes. Así es, pero en cuanto al entorno de la comunidad, eso significa ser bisexual. Sí. Porque ahora sí que cualquier corriente te entra. O sea, puedo ser de baterías, o sea que mi batería puede ser el pene. O que te enchufen. O que me enchufen. Así es. Por eso es. Sí, o das corriente o te dan a ti. Bien. De hecho, comentaba Angus Young que una vez un taxista se le hizo de bronca. Oye, pues como eres gay, andas promoviendo la bisexualidad, homosexualidad, por eso. Él no sabía. Ya. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron? ¿Qué año empezaron? 73. Ok. 73 con el, tenían un vocalista, Dave Evans, que pues ahí se lo encontraron en Australia. Ellos son escoceses, los hermanos Young. Ya. Se fueron a vivir a Australia porque en aquellos tiempos Australia estaba buscando gente que habitara, ¿no? Claro. Que estuvieran para allá y pues empezaron a irse muchas familias del Reino Unido. Pues entre ellos escoceses. Y allá armaron la banda, pero por influencia de su hermano George, el mayor, que él ya tenía una banda allá en Australia, los Easy Beats. Ok. Y tuvieron una rola llamada Friday in my mind, que les fue bien allá en ese país. O sea, el primero que se fue es este chavo que dices, el mayor. George. George, se fue a Australia. O sea, se fue de toda la familia, pero él allá hizo una banda y era el más grande y pues era guitarrista. Oye, ¿quiénes son así? Un paréntesis ahorita con la historia que está interesante. ¿Quiénes son así como australianos así chingones famosos? Los de In Excess. Pues Cocodrilo Dondi, esa es su bandera. Claro, claro. ¿Quién más fue? El grupo Midnight Oil. Y... Vas para atrás, Olivia Newton Jones, australiana. Olivia Newton Jones. No sé, creo que el Supply también son australianos. De ellos sí no me acuerdo, pero... Creo, si no, ahorita lo checamos. Culture Club, Boyors, australiano. Fíjate. Bee Gees, creo que son australianos. Ah, los Bee Gees, sí. Son australianos también. Ay, güey, se me estaba pasando ahorita uno. Men at Work. Men at Work, sí. De hecho, ellos, este, su fama con la canción Down Under, porque sí le llaman a Australia, la tierra de allá de abajo. Sí. Y incluso vienen palabras o frases o productos que solo se conocen en Australia. Claro. Y este, y hasta el video es parte de, 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 como parte de la cultura australiana. Ajá, ajá. Y ellos dicen, venimos desde Down Under. Ok. De la tierra del, del Koala y todo. Entonces, cuando se va George, le dice a Malcolm y le dice a Angus. ¿Ella raza fue una banda? Sí, toda la familia estaba allá y él les enseñó a tocar. Él les enseñó a tocar y ven que decía Angus, pues, este, la prensa estaba allá en la puerta esperando que saliera mi hermano y, pues, nosotros nos llamó mucho la atención eso. Ok. Y, bueno, vamos a hacer nuestra banda. Y él los asesoró, incluso él fue productor. Los primeros discos de Easy Deasy fueron producidos por su hermano. Ok. Y, si mal no estoy, creo que hasta la primera grabación, este, él, él tocó la batería. Ok. Y eso fue lo que... ¿Y te acuerdas cómo se llamaba el grupo de este hombre? Easy Beats. Easy Beats se llamaba. Sí. Ok. Así es. Y con, con el cierto talento, más en cierto éxito, ahí en Australia. Así es. La canción Friday on my mind fue de los, de los top allá en Australia. Ok. Sí. De hecho, sí salió al resto del mundo, ¿eh? Tú buscas algunas recopilaciones de rock de los sesentas y de repente en alguna viene esa canción. Ok. De los Easy Beats. Friday on my mind. Así es. Ok. Y, este, pues, ya les enseñó ahí a tocar. Dicen las malas lenguas de las buenas personas que tocaba mejor Malcom. El que agarró el papel de guitarra, este, de acompañamiento. Ah, al rato. Angus es el guitarra líder, el del uniforme escolar. Ok. Pero hay algún par de canciones de ahí de Easy Deasy donde solo de guitarra son de, de, de Malcom. De Malcom. Sí. Ok. Que chingo. Son muy buenas. Oye, y de ahí en Australia, ¿empiezan así como a hacer audiciones o cómo está el rollo? Empiezan, claro, esa es la típica de la, de los de antaño, ¿no? Buscar tocar en fiestas o en algún lugar. De hecho, uno de los, de las primeras tocadas que tuvieron fue una de fin de año en un hotel. Ok. Sí, una fiesta de fin de año, creo que el treinta y uno de, de diciembre del siete tres. Ajá. Y este, ahí tocaban algunas canciones, traían su vocalista llamado Dave Evans, el cantivo, que nada más con él grabaron un, un single de esos discos de 33 revoluciones, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Dos rolas, Can I See Next To You y, ah, se me fue Rockin' in the Parlor, pero de, de una serie de videos, ¿eh? Ah, sí. Y sale el vocalista. Que para poner en contexto a la banda, lo que pasa es que los discos eran, o de acetato de treinta y tres revoluciones, que es el disco, el que conocemos. Más común. Que tiene, que tiene un hoyito muy pequeño, el de treinta y tres era un disco muy pequeñito con el hoyo grande. Así es, de hecho, lo, lo manejaban en aquel tiempo, te vendían el sencillo, eh, había el disco normal y, y este, los artistas sacaban un sencillo, las compañías, ah, al lado A con el sencillo que estaba sonando, y al lado B, pues otra rolilla ahí extra para que las escucharas. Bueno, en aquello, es nada más grabaron esas, esas canciones y sale el disco, o sea, es material ahorita de, de, de colección, porque, pues no cualquiera tiene ya ese material. Ya. Que sale ya en el siete y cuatro y, pues, corren al vocal, porque se le hacía así como que, ay, muy coqueto y muchos besitos y maquillaje y todo el rollo, y ellos no querían eso. Querían un rock más duro, más directo. De hecho, el vocalista estuvo en Monterrey hace un par de años, creo que fue así antes de la pandemia, y se presentó en México, eh, tocando. Y por allá anda un video de, ¿Quién es el que está tocando? No sé si es Carlos Trejo o alguien que es, este. Carlos Trejo, el de. A ver, es que creo que sí. El que se pelea con Adame. Creo que sí, que está tocando la guitarra y él cantando, el vocalista, el primer vocalista de Easy, Easy. Sí, sí, si estoy mal, al rato me corrigen, eh. Sí. Porque, este. Pero este se pide a Evans. Dave Evans. Yo tengo una foto con él porque estuvo en Monterrey. Ok, ok. Se presentó en la ciudad de Monterrey. ¿En dónde? En el McMullens de, ¿sí se llama así? McMullens. No sé. Pero vaya. No, miento. Es un bar. El McCarthy. Ah, ok. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El McCarthy, el de Cumbre. Que es un barecito que sí le cabe, pues, más o menos. Sí, tiene un escenario más o menos ahí grandecito. Y ahí estuvo presentando. Qué chingón, güey. Sí, sí. Oye, ahorita es que me quedé pensando otra vez en que este cuate se fue a México con Carlos Trejo. Es que Carlos Trejo, según yo, es este. Entonces, ¿quién es? Si no, checa, lo busca, ¿no? Sí, déjame lo busco, ¿eh? Porque, este. Y como quiera, seguimos hablando de artistas asesorales famosos, aparte de ACDC. Te decíamos ahorita a Oliver Newton Young, que, pues, hace, en este año falleció. Ya, este. Sí. Ya está más o menos grande. Guapísima la señora. Siempre fue muy bonita. Claro. Y, pues, obviamente creo que Vaselina ha sido su top. Por ahí, fíjate que salió otra película. Fue película, no, fue canción. No, que es una película que se llama Sanadú. Sanadú, ¿cómo no? ¿Te acuerdas que había un bar salado? Un billar, güey. Un billar ahí en Padre Mier, donde ahorita está el Josefino, ¿no? Sí, exactamente. Padre Mier. Es que me tocaron. Y Cuauhtémoc. Ahí te va. Me tocaron dos, dos, este, Sanadús. Ajá. El primer que yo conocí, el primerito que conocí está sobre Pino Suárez y Cinco de Mayo. Y era, y como estaba muy, ¿cómo decirte? Yo creo que antes eran oficinas, algo así. Y lo hicieron, y estaba muy acogedor, estaba muy, tenía cuatro mesas, estaba muy agringado, estaba muy padre. Y luego abren ese que dices tú en Padre Mier y Cuauhtémoc. Pero abrieron así, grandísimo el Sanadú. Y duró varios años ahí, este, ahí como billar. Sí, es Carlos Trejo, ¿eh? No, mams, que es Carlos Trejo. Carlos Trejo demuestra su talento junto a Dave Evans, fundador de ICD. Chequen el video, aquí lo tiene mi compadrito Moroco, pero chequen el video para que vean, este, que Carlos Trejo no nomás se pelea con Adame, que también tiene otro talento. Sí, está tocando, ¿eh? Mira, güey, está, trae su sombrerito de tostada de la Siberia. Pero ya, ya, bueno. No, no, de esos tacos, de esos tacos rojos con cuaritos. Está tocando la guitarra. No, de hecho no es sombrero, güey, es un taco rojo, porque no había, como que Cañitas no dejó tanta lana. No, se fue al cañito. Se fue al cañito. Ay, déjame un cigarro, compadre. Por favor, yo pensé que no fumabas, güey, pues no te ofrecías. Puros bateados, yo. Como José Canseco, güey. Te mamaste con la referencia, güey. Pepe Canseco. Pepe Canseco. Que fue así como, me parece que era un dominicano, creo. Dominicano. Era latino. Cubano. Cubano, perdóname. Pero eran los bateadores así cabrones de los Atléticos de Oakland. Atléticos de Oakland era el cuarto bat. Y estaba él y estaba Mark Maguire. Sí. ¿Sabes que hay algo que yo le aprendí a José Canseco aparte de batear? ¿A qué? A levantar la ceja individualmente. No. Ay, José Villas. Porque lo vi en un comercial de béisbol y hacía eso. Dije, no, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí me puse. Yo no puedo, güey. Sí. Porque levantaba, hacía la mirada de águila de Paco Stanley, ¿no? Ah, güey. Pero la otra no la podía levantar. Y levantaba las dos. Y luego de repente me puse ahí, tata, tata, tata. Como que me canseco, güey. ¿Tú estuviste con Mario Besares ahí en Acábatelo de repente? Eh, fui de invitado en algunas ocasiones, ¿eh? ¿Tipas a su Mario Besares, no? Sí, cómo no. ¿Tipas a su Mario Besares, no? ¿Tipas a su Mario Besares? Sí, sí, sí. Y ahorita, pues ya que hace chistes, me gustó mucho un... no sé quién estaba... Ah, a Latin Lover lo entrevistó y Latin Lover no sé qué le pregunta. Algo así como para incomodarlo. Y Latin Lover le responde, no, mejor me voy contigo al baño. Y Mario así como que, ay, güey, pero sí. Como que ya aguantaba ahora de eso. ¿Sabes qué tenemos en común Mario Besares y yo? A ver. No, ¿crees que lo de los compañeros y que lo pudieron? No, 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 como que no fuera nada. No usamos trusa. No me digas que andas a raíz. No usamos ropa interior, si andas a raíz. Pero, ¿puedo saber por qué, güey? O sea, Mario Besares no sé por qué y no me importa, pero tú. No, yo batallaba mucho, me rozaba mucho. Mi arnita, sí, mis ingles. ¿Y qué razones comprabas? Me ponía shorts, pero se me hacía muy incómodo también porque se hacían para arriba y era un desmayo. Ya, ¿y boxers? Tampoco. Tampoco, pero nunca me gustaron los boxers. ¿No? No. Yo estando ahí, pues ahí, con el campaneo y todo lo que da. Pero me pongo a pensar, y una caquita de repente que salga ahí, en el pantalón se bancha. Fíjate que hasta eso es como que más impermeable de eso. ¿Ah, sí? Sí, no, no sé, no, este, como no está tan pegado, güey. Ya. Este, pues, ¿sabes de cuenta que como que? Sí, de repente sale un pedito con premio. Se expande, se queda en las nalguillas y se va bajando como Nutella en pan. Ah, chingueño. Pero si es el video de banda que no usa trusa, para mí es incómodo no usar trusa. Para mí es comodísimo, el único pedo es cuando que llega a sacar al hospital, güey. Pues quítese el pantalón. Este, pues no traigo nada. Volteese, señora. Volteese, por favor. ¿Qué pedo, güey? Es que me quedé pensando sin ropa interior. O sea, R.C. que no usa ropa interior. O sea, no usa ni calcetines ni calzones. Yo calcetines... No me digas porque te rozan los huevos. No, porque sí uso hasta arriba, güey. No, lo que no me gustan son los tobilleras, güey. Ok. O los tines así chiquitillos. Ya ves que ahorita usan, este, que parece que no traen. Sí, sí, como yo uso, o sea, como que parece media. Sí, güey. Sí, tobimedia. Tobimedia. Tobimedia, tobimedia. No, yo necesito que sean hasta las espinillas, pero de la cara. No, no, las espinillas. Bien, bien, bien. Sí, no me gusta, güey. O más arriba, güey, si se puede. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué no te gusta que se te vea el pantalón sin calcetín? Aunque traigas. Pues, no sé, güey, no sé, nunca me ha gustado. Ya. ¿Pero es por apariencia o es porque te da hueva o...? No, 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 o sea, es gusto personal de tener los calcetines hasta arriba. O sea, por ejemplo, a mí... Si se me empiezan a aguadar, no, ya, vamos, se va. Ok, sí. Que como quiera, aguaditos tienen un uso de unos tres, cuatro meses. Más o menos, sí, ¿verdad? Dependiendo del nivel de pobreza que trae uno en ese mes, entonces, güey. Sí, güey. Este, pero a mí lo que no me gustaba, por ejemplo, es ver banda de traje sin calcetines. Ahí sí, no me gusta. O sea, banda que trae los pantalones de mezclilla sin calcetines. En los ochentas se usó mucho, ¿te acuerdas? Oye, güey, ochentas, pero fuiste. Pero... Paz Descanse, ¿no viste Shark Tank? ¿Veías Shark Tank? Sí, sí, sí. Estaba Jorge Vergara en Paz Descanse. Sí, él no usaba casi. No usaba, o sea, hasta la pierna cruzada y la chingada, y hasta usaba así como una esclavita en el tobillo. Que decía, ay, don Jorge. Ay, don Jorge. Ay, don Jorge. Oye, sí, pero entonces sin trusa, mi querido Moroco, hashtag sin trusa. Y aunque te regalamos trusas, tú vas a decir, no me pongo entonces porque sí amanezco con los huevos rosados. 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 Muy bien. ACDC, compadre. ACDC. Bueno, regresando. Dave Evans lo corren. Ah, por esa onda de coquetón. Sí, de que no era lo que yo buscaba. ¿No crees que sea como un güey adelantado de su época por el glam metal luego? Es que viene lo del glam de David Bowie y todo ese rollo. ¿Glam metal cuándo entra? El glam metal ya son los ochentas, pero el glam en eso estaba, pues es David Bowie, el de Gary Glitter, el pedófilo, el de la rock and roll, el que baila el joker y la madre. Sí, sí, sí. Bueno, él era del glam rock. Ok. ¿Qué estás hablando? Porque era glamour, brillo y todo. Están dando zapatos de plataforma. Están dando setentas todavía. T-Rex, este, ¿cómo se llaman los güeyes de Common Field? No, 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 los originales. ¿Twister Sister? No, no, los originales. ¿Cómo? No. Slade. Slade. Ok. Sí, güey, era todo esa onda de glam. Porque yo me acuerdo que el primer glam metal, así que yo vi, cabrón, fue el de Twister Sister. Bueno, pues ellos desde los finales de los setentas, porque ellos surgen en el final de los setentas. Ok, ok. Y tenían esa influencia del glam rock, pero lo llevaron más allá. Lo que ya casi parecen mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Poison fueron las que sí se pasaron de lanza, güey. ¿Cuál laio? Pero en aquel tiempo, sí eran más andróginos, güey. Sí se vestían mucho de mujer. Sí. Sí eran esos zapatotes de plataforma, güey. ¿Dev Leppard, güey? Sí. Fíjate que Dev Leppard no tanto, ¿eh? Ok. Dev Leppard fue más como que los New Wave of British Heavy Metal. Es cierto. Y eran, pues, tenis, pero sí traían sus pantalones acá como de envoltura de salchicha afa, de ponderosa. Y aparte, pues, el rímel acá. Sí, era muy común. Sí, eso era muy común. Pero sí, ves el video y se ve la capa de maquillaje que trae. Y este, se nota ahí la, como si fuera el mimo del canal 28. Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Tocayo, Sergio. Ah, sí. Yo le pongo casa al guato. Sí, es chingón, güey. Sí, lo admiro un chingo. ¿Sabes qué? Yo lo vi un día, güey, en una gala de Televisa Montoya y Competencia de acá de Multimedios. Y me gustó un chingo porque era, se cuenta, como vestido todo así, como si fuera una figura de mármol. Sí. Y está él y luego la misma cara, una máscara con la cara de él. Y se mueve la máscara. Entonces, ay, cabrón, o sea. Es que es todo un arte, güey. Sí, sí, está cabrón. Es todo un arte. Muy cabrón, le digo. Yo cuando empecé a ver los programas que creo que salían los fines de semana en un principio, después de tu horario estelar entre semana. Muy chingón. Pero yo lo vi, ¿sabes qué? En bares, güey. Órale. En bares iba media hora, pudo una lana y luego le das propina. De repente de esas que, oye, me gustó aquí la chaja, pero no tengo voz para decirle que me gusta. Le mandabas una cartita, una rosa y él te la mandaba. Órale. Sí, estaba chingón. ¿Sabes qué? Una vez me lo topé, iba yo al estadio de Rayados y estaba ahí afuera, güey. No, ¿quieres que me dio pena, güey, pedirle una foto? Me dio, no, me cohibí, güey. ¿Por qué, güey? No sé. Supe que me iba a mandar la chingada en silencio. Te voy a decir, no, no, no. Oye, hay una anécdota, güey, de Marcel Marzó, otro. Ah, cómo no. Que supone que es el, para la gente que no sabe, el mimo más importante del mundo. Así es. Resulta que había en Coyacán la Semana Cultural y viene Marcel Marzó y lo presentan así. O sea, Semana Cultural, pues, al aire libre y la gente que puedas tú juntar. Entonces, se sube Marcel Marzó a hacer su pedo y ya ves qué. Sí, ya, güey. Y no faltó un cadrón. ¡Se está fallando el audio! No, no mames, no mames, ¿cómo? Chingado, enche código postal, ¿cómo sale, güey? Bien, mal de madre, güey. Por eso le tiembla. No, no se crean, no se crean, no se crean, no se crean. Dave Evans lo corren. Qué pedo, ¿verdad? Estamos haciendo el carajo. Y viene Von Scott, que Von Scott, pues tú lo ves y el vato así, rockero, lo que, ya con madre. Pero él venía, sus inicios fueron, él siempre quiso ser famoso. Ajá. Sus inicios fueron en una banda de rock pop. Ok. Allá en Australia. Se llamaba, ay, cabrón, espérame. Bueno el nombre, hay cabrón, o sea, su nombre. Sí, pero en australiano, güey. Es el revés. Or Walton, nada. Or Walton, ya. Haz de cuenta, ¿no? Pero, este, eran él y otro vocalista. Vince Lovejoy se llamaba el otro vocalista. Ajá. Pero, este, la banda esta era, la consideraban como una banda, ¿cómo se llamaba? Este, de bubblegum, güey. Tipo, como de esos de desechable, ¿no? Este, eh, The Valentine se llamaba The Valentine's. Ok. The Valentine's. Y, este, pues, cantaban, tenían sus covercitos, la de, build me a buttercup, pero versiones de allá, ¿no? Ya, ya. Y, pues, era para puras huercas, güey. Era las huercas, era la sensación, güey. O te refieres a bubblegum, es como, como Teenagers o algo así. Más o menos, pero sí, un rockcito suavecito para las chavitas. Sí, sí, sí. Este, de ocasión, ¿no? Estuvo con otra banda llamada Spectors, pero ahí tocaba la batería. Ok. Y luego estuvo con una banda ya más hippie, güey, se llama, este, Fraternity, y andaba barbón, güey, así parecía un leñador, güey, y tocaba la flauta, güey. Porque él también se iba a tocar la gaita. Ya. Sí. Y no la gaita quebradita de mis archivos, ese es otro. No, ajá. O la gaita que tengo en la casa limpiando. Anda, la gaita, güey. Sí. Y ese es lo más, bueno. Este, perdón. Este. Checo, rabia, encáncelable, la madre va. Oye, güey. Debo despedida, güey. Y no. Bueno, entra y ya, este, lleva a otro nivel ya la banda, ¿no? Se encuentran muy bien, a pesar de que era muy mayor en comparación a los hermanos Young y el resto de la banda, empiezan ya a hacer una banda. O sea, más o menos que tenía los Young contra, contra este, Byron, no, ¿cómo se llama? Bon Scott. Bon Scott. Bon Scott. Ponle que unos cinco, siete años, más o menos. Ya, que sí, si merma, si merma. Este, sí, es diferencia, ¿no? Este, y empiezan a escribir, a hacer canciones más, este. Más dedicada a la, a la perrada. No. A la perrada, sí, más como que, oye, pues algo, déjale lo que quiero, agarrar el pedo y agarrar una nalguita, güey, por ahí. Ok. Y era mucho la base de, 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 de las canciones de DC, DC. Y ya arman, este, el grupo, ya entra Mark Evans en el bajo, porque tuvieron un buen de bajistas, güey. De hecho, alguno que entró y duró dos semanas y lo corren y bateristas igual también, hasta que ya llega Phil Ruth. Ok. Y, este, pues ya empiezan a sacar discos allá en Australia. Es que hay una, hay una onda de DC DC que sacaron discos que son exclusivos, que fueron exclusivos de Australia, perdón. Este, y como que empezaron a pegar y, este, sacaron una recopilación para Inglaterra sobre todo. Les fue muy bien en el Reino Unido, ¿eh? Sí, sí. Y luego ya empiezan para el resto del mundo, pero hay discos que, que solo se consiguieron en Australia en aquel tiempo, ¿eh? Y muy difícil de conseguir, yo ya los conseguí. Ok. Este. ¿Fuviste a Australia? Eh, no, no, este, vino un canguro, güey. ¡Ah, ché! Lo traía todos con madre. Y digo, güey, me andan sobrando estos, me andan vendiendo, güey. Fue en el mercado ahí de, de la moderna. Y todo esto cerrando 73 antes del 80. 74, esa sale ya el primer disco en forma. ¿Qué se llama? Que es el High Voltage. Ajá. Que es una portada de, 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 es un dibujo. Viene un perrito orinando un transformador ahí de. Ok. De energía. Ya. Y luego sacan el TNT en el 75. Ya. Es cuando empieza, le empieza a galar, es donde viene la de It's a Long Way to the Top, este, If You Want a Rock and Roll, que la hemos escuchado en School of Rock, que es la canción que cantan al final, están tocando al final. Y empieza a funcionar. Y bueno, oye, ¿qué hacemos? Pero es que el otro disco también tiene ruedas buenas. Bueno, vamos a fusionarlo. Y sacan un High Voltage. Ok. Con una portada en dibujo. Ajá. Pero después para el resto del mundo, como empezó a jalar ya en Europa, la sacan con otra portada, güey. ¿Y sabes por qué? Eh, cuestiones de mercadotecnia. Ya. Ya. Y ahí empezaron a usar la imagen de Angus, el guitarrista. Y ya, pues ya impactó la imagen y empezó a jalar muy bien. Sí, y es como decir este, o sea, es como el sentido de pertenencia. Este güey es el líder de cierta forma. Es el güey, sí, sí, sí. Aunque no es el vocalista como tal. No. Este, y aunque tampoco era el líder como tal. El hermano Malcolm era el líder de la banda. Ya, ok. El líder en qué sentido, director musical. Eh, sí. Ok. Sí, y compositor principal. Ya. Pero si tú dices ACDC, es decir, si un día se separa ACDC, los seguidores van sobre Angus más que sobre los demás. Sí, fíjate, bueno, ya este, obviamente ya fue pasando el tiempo de es que, bueno, lamentablemente el líder falleció hace unos años. Y bueno, el vocalista Bond falleció en el 80, y es donde ya entra Brian Johnson. Ok. Pero después de haber tenido gran éxito en Europa, con varios discos, hasta que llegó el Highway to Hell, que le dio el éxito así ya muy cabrón en el mundial. Ok, ok, ok. Pero no lo disfrutó mucho, porque es cuando muere, ya este, una congestión alcohólica. No, mami. Pero también hay teorías de conspiración, eh. Venga. Dice que es raza que, que el camarada con el que se fue, que le dio, este, unas drogas acá, o que también había. Lo envenenó. Una otra persona que por, decían que por venganza porque le bajó a la vieja, también este. No, mami. Le dice que hay que leer algo en una bebida. Hace poquito me enteré, hablando, por ejemplo, de que cuando te bajan a la vieja, estaba, pero esto está más cabrón porque George Harrison y Eric Clapton, que. Ah, cómo no. O sea, que acá en Estados Unidos son considerados así, Dios, bueno, todo el mundo, pero. En el caso de las guitarristas cabrones, pues era Eric Clapton, como que se miraban mutuamente. Sí. Y George Harrison se casa con esta dama, modelo, que se llama, no me acuerdo. Se llama Pamela, no, no, verdad. No me acuerdo, güey. Se casa con ella. Por Leila. Ya es que la canción de Leila, ¿no? Sí, creo que sí, güey. Y me acabo de enterar que la de, la de. Vamos a ver cómo se llama. Son. Hay una, hay una canción. Se queda de quien le dedicó una canción a la, a la misma dama. Sí, güey. Este, y, y es, se, bueno, eran tan buenos que se compartieron la vieja, ¿no? Está cabrón, ¿no? Sí, ya se cuenta como que en una peda. Patty Boyd. Patty Boyd. En una peda, güey, le dice Eric Clapton, ¿sabes qué, carnal? Este, la señora me gusta tirar el pedo porque ellos estaban separándose. Este, este, George Harrison y esta Patty andaba así como que con broncas, güey, ¿sabes qué? Pues ya, este, no es, no es lo que yo pensaba. Yo quería que fueras alguien importante en el mundo. Yo, George, pues eres, además eres un bitle, entonces, bye. Y ellos se hacen muy amigos, Patty y Eric Clapton. Entonces, así como que se me... Es que ella fotógrafa, güey. Ajá, ok, ok. Y le dice... Y le mandó al pack. Yo creo, yo creo. Que en ese tiempo, pues era un pack bastante... Llegaba en paloma mensajera, güey. A mí yo dije, no, es que el pack le mandó en un pinche... Una paloma se murió porque le mandó ya el cuadro enmarcado, güey. Se desnucó, güey. Y aparte, en aquel tiempo, pues andaban a la onda afroamericana las damas. Ah, cabrón. Andaban afro. Ah, ah, no, 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 no. Sí, no había, no se atendían, no se atendían las damas, no había ningún recorte, así como... Ah, como no, era. Así como les crecía el vello desde... Sí, era como... Desde la pubertad, así lo mantenían. Sí, era como un terreno baldío. Exactamente, pero sin desmontar. O más que nada, como una casa con enredaderas. Exactamente. Sí, güey, ahí no crecían ni los geranios, güey, los coquetos. Se los comía la hierba mala. La yedra. La yedra venenosa, güey. Y de ahí surge esa canción de los, este, los revés del rock con Johnny Laboreal, güey. Exactamente. Y se quedó por fin Eric Clapton con la dama, ¿no? Ajá. Y ahí, este, pero, y luego, sigue siendo amigos, incluso ya convivían creo que los tres. O sea, una onda muy... El que llegara primero, se naba, ¿no? Exactamente. Se naba caliente. Muy primer mundo este rollo, ¿no? Sí, pues es que también fue una época de amor libre, ¿te acuerdas? Sí, pues eran súper hippies los dos tres, ¿no? La cuestión de los hippies y el amor y todo, bueno, échale. Que en otro programa platicaremos de estas dos, ¿cómo ves? Pero por lo pronto seguimos con ACDC. Con ACDC, sí. Muere Bon Scott en febrero del ochenta. A él ya le habían mostrado lo que iba a ser el nuevo disco, parte de la rola de lo que estaban componiendo, lo que ya después se convirtió en el disco tributo a él. Ok. Ellos tenían, fíjate, Bon Scott, él también decía que tenía una idea, no, pues yo si me salgo de ACDC y hago una banda, se va a llamar Bonfire. O sea, es un juego de palabras que significan torcha, pero es con bon, su apodo, porque él se llamaba realmente Ronald. Ajá. Ronald Belford Scott. Y de hecho salió una caja en homenaje a él que sí se llama Bonfire. Este, y vienen demos, y vienen entrevistas, y vienen conciertos. Que es, perdón, hablando en serio, Bonfire es como bon de hueso. No, bon, sin la E, bon. Porque tengo entendido, no me creas mucho, que según la semántica de la torcha, es que antes en un pedazo de hueso ponían un trapo y lo llenan de gasolina o de petróleo. Ok, bueno. Y las antorchas las hacían con huesos. Ah, bueno, entonces ese es otro dato, pero él porque era Bon, Bonfire, y pues sí, esa antorcha. Ya, ajá. Este, y también este, decía que el de ACDC, pues eran cinco integrantes, y él era el rayo, dice. No, yo soy el rayo del medio. Ok. Este, y bueno, pues él decía también, si yo llego a salirme de ACDC o me corren o me muero, este, metan a este vocalista. Y él, él ya tenía, ha visto su reemplazo, fíjate. Ok. Que fue Brian Johnson, del grupo Jordi, se llamaba, Geordie. Ajá, ajá. Y este. ¿También australianos? Eh, no, ingleses. Ok. Ingleses. De hecho, el, Brian Johnson es inglés y él le va al, ah, chinga, se me fue el equipo. Pero bueno, ustedes lo pueden ver en la película de Cuno Becker, en la de Gol, la primera. Ajá. Sale como aficionado al equipo, al Newcastle. 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 Y está en un bar y ahí conoce al papá de, de, ¿cómo se llamaba? Este, Santiago Muñez. ¿Te acuerdas del personaje? Sí, sí, sí. Y es el vocalista de ACDC. Qué cabrón, güey. Ya, ahí está. Qué chingón. Y bueno, ya empezó y con él levantaron muy cabrón, siendo el disco Back in Black, ese tributo a Bon Scott, el segundo disco más vendido de la historia de la música. Solamente abajo de Thriller de Michael Jackson. No mames. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando se hacen ya, o sea, quiero entender, a lo mejor me equivoco, cuando vas a Estados Unidos te haces mucho más famoso todavía. Ellos entraron a Estados Unidos por ahí del 77. Ya. Cuando estaban, le estaban yendo bien, pero eran en lugares pequeños. Es como si aquí viera una banda que en Europa la está pegando, pero viene acá al Café, no, no al Café Iguana, igual a un lugar un poco más pequeño. Este, así te era más o menos. ¿Un barrecito de qué? ¿300 personas o algo así? Más o menos, sí. Ok. Así es. Y hacía una gira así en diferentes. Sí, no eran ni estadios, ni arenas, ni teatros. No, todavía no. Así es. Entonces, 77 llegan a un bar, ¿te acuerdas de dónde? No, la verdad no recuerdo, porque fue en Cleveland y fue en otras ciudades de Estados Unidos, pues fue una gira no muy extensa. Pero entraron y les gustó mucho y ya se fueron haciendo más, 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 todavía más famosos. Ya después te tocaban en algún estadio, pero tocaban en este, de día todavía. Ok. Digamos que en algún festival y que eran como que abridores. Sí, ok, ok. Pero en Europa sí estaban muy cabrón. Estos chavos, ¿a qué género pertenecen? Ese... Hard Rock. Hard Rock. O sea, no es todavía como heavy metal. Pues es que realmente en aquel tiempo tampoco existía el Hard Rock. Era el Rock and Roll ese chingo. Ok. Porque ellos eran bien fans del Rock and Roll y del Blues. Sobre todo de este señor, se me fue el nombre, el morenito, el... Chuck Berry. Sí. De hecho, el paso de Angus es pirateado a Chuck Berry. Ok. El Doug Walk, el paso de Pato, que le llaman, es pirateado a Chuck Berry. Nada más que ya le metió más todavía a Angus. Y ahora, según tu perspectiva, ¿cuáles es así como los integrantes más icónicos de ACDs? La alineación de entre el 77 al 80. Porque es Bon Scott en la voz, Angus y Malcolm en la guitarra, Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en la batería. Porque todavía, bueno, en el bajo con Mark Evans también tuvieron, fueron pocos discos, pero fue de una época dorada de ACDC. Y bueno, ya que sale Bon, pero el más conocido a nivel mundial pues fue Brian, porque a partir del Back in Black es donde despega a nivel mundial bien cabrón. ¿Y cuándo llegan a México? En México llegaron muy tarde, en el 96. Ya. Febrero del 96, Palacio de los Deportes, dos fechas, febrero. No recuerdo exactamente si fue el 19 y el 20, yo fui a la primera. Y regresaron ya por ahí del 2008, más o menos, no recuerdo, pero en esa ocasión no pude ir. Solamente han estado en esas dos ocasiones en México. No manches. O sea, es un grupo muy cabrón, México como que, o sea, no tanto México, sino los empresarios no le han aportado. Sí, creo que no. ¿Y a qué crees que se deba? No sé, tal vez sientan que es mucha lana, ¿no? Ya. O el riesgo por la edad también ya ahorita. Ok. Pero sí, ¿no? Porque tengo entendido que el rock en inglés fue medio bloqueado en los ochentas, ¿no? Para darle lugar al rock en español. De hecho, no es tanto lo del bloqueo, sino que querían todo castellanizado. ¿Te acuerdas? Si la gente se acuerda de todos los discos entre finales de los setentas y principios de los ochentas y ochentas y parte de los noventas, todos venían con la traducción de español del título. Sí, sí. De la canción. Así era. Y el rock en tu idioma ya viene el que le apostaron en los ochentas, pero era algo muy fresita. Pues eran hombres G, Soda Estéreo, Caifanes, todas esas bandas españolas en unas argentinas. Sí, pero este... De aquí salió Caifanes, salió Café Tacuba. Los Amantes de Lola. Ajá. Café Tacuba ya fue en noventas. Pues de los ochentas era Caifanes, Botellita de Jerez, Los Amantes de Lola. Ah, se me fue el nombre de algunos más, pero sí eran de esos grupos ya más viajones, Botellos y Enemigos del Silencio. Ajá, ajá. ¿Argentinos ellos son? No, 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 mexicanos. Ah, sí. Sí, sí. Pendejo. Sí, de aquí de Botellos y Enemigos del Silencio. Siempre he pensado que ellos son así como... Los españoles eran hombres G, Radio Futura, y otros grupos que nada más les pegó en alguna canción. Sí. Y de acá de Argentina, pues sí. Soda Estéreo. Charly García. Charly García, sí, cierto. ¿Quién más? Enanos Verdes. Enanitos, sí, tienes razón. Y es que había otros que venían como que eran los segundones de allá, ¿no? Sí. Sí, pero grupos históricos de aquel lado, o sea, grandes, grandes bandas, ¿no? Estábamos que hablando de Virus, de... Bueno, Rata Blanca ya llegó también, pero ya era más heavy metal. ¿Mago Dios? Mago Dios ya es entrando a los dos miles, ¿eh? Ya son mucho más para acá. Sí, son mucho más para acá. Ok, ok. Porque yo me acuerdo que por ahí de los ochentas, o sea, yo lo platico en un programa que se llamaba Video Éxitos con Greta Calzada, y era una plataforma importante, porque pues no había YouTube ni nada, donde le daban cabida a todos los grupos, pero sobre todo, como tú dices, rock en tu idioma. Sí, porque estaba muy fuerte en ese tiempo, era Estrella de los ochentas, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí, y ahí también pasaban videos, pero ahí te revolvían de que, ah, pues vamos a meter algo de, de... ¿Cómo se llama? Kenny Los Eléctricos. Sí, sí, sí. Y luego de repente, ah, pues este, Larry Monarres. Sí, sí, sí. Y pues era el grupo que estaba así, Timbiriche. Pero es con crema. Este, el grupo dominó, y la chinga, el grupo ciclón, y todo ese... ¿Que el grupo dominó, eran de dónde, güey? Eran de aquí, era, se surgió aquí en México, uno ya falleció, creo, era de Torreón, uno güero, es que era uno güero y uno moreno. Sí, porque eran, me parece que fue la copia de aquel grupo, ay, güey, que cantaban la de Tenderness, güey. General Public. Eso, exactamente, era la copia de esos güeyes. Y el que quedó vivo, Edgardo Eliezer, se llama, es actor. El Morenito. El Morenito, bueno, hay un dato, ¿dónde salió? En un programa de, 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 la familia Peluche. Ah, ok. Que según esto van a ver a Peluchente Fernández. Y que, y que estaban viendo ahí, ¿qué pasó? ¿Qué me está viendo? No sé qué rollo. Y de repente llega él y, ¡pum! Se saca la masacuátelo. Ah, caray. Ese es el integrante del grupo dominó. Ok. Ok, ok. Que también son así ochenterotes. Ochenteros, sí. Había un grupo que me encantaba, güey. Y, y me acabo de enterar que siguen vigentes, por ahí, por un familiar. El grupo OK. Ah, sí. El grupo OK. Ok. Yo me acuerdo de una rola de ellos que era, amigos o amantes, ¿qué? Decídete. O la de, nunca fuiste mía, siempre mentía. Fíjate, no se asociaba, ¿eh? La primera es la que más o menos me acuerdo, ya es del grupo OK. Me acuerdo del nombre del grupo, pero no de ellos. Y, bueno, estos, estos chavos la pegaron fuerte en México. Algo pasó en México, que ahí como que, ¿no? Y se ven a Monterrey, güey. Y en Monterrey estaban todos los fines de semana en un bar, allí por el Mall del Valle. No me acuerdo cómo se llama el bar. Y luego se jalan cuando se abre barrio antiguo aquí en Monterrey y estaban, creo que se llamaba el reloj o el tango, uno de esos lugares. Y yo los vi tocando rapsoe de bebé mía, güey, y se mamaron súper bien. Digo, nomás la parte coral. Sí, claro. O la hacía Queen, exactamente. Sí, sí, grabada. Grabada. O secuenciada. Exactamente, pero este grupo que ahí estuvo tiempo, sobre todo porque eran vatos mamaditos y cantaban. Muy tipos. Muy tipos. Y luego ya están en México y creo que van mucho a fiestas privadas y cobran, todavía andan cobrando. Es que había muchos grupos. Aquí en Monterrey estaba el grupo Raxe, un poco más heavy metal, y Crazy Lazy. Saludos a mis compadres de Crazy Lazy. Que de hecho, su traco estuvo tocando de gira, estuvo con Alejandro Guzmán. Ok. Porque eran tan buenos músicos que los van agarrando para apoyo y soporte de los artistas que están apoyando las disqueras. Escrite, según yo, güey, no me creas mucho, pero hay un, como que ciertos músicos, todavía el sindicato, los como los manda, de cierta forma. Entonces, de repente, tú eres mi manager, yo soy Emanuel. Oye, consígueme el para elegir a tantos músicos. Entonces, tienes que ir al sindicato y que ellos te recomienden a los músicos. Ocupo un bajista, pues están estos tres vatos. Oye, el lente de partidura, bueno, pues quién lee mejor, pente. Porque si es a lo mejor dos o tres ensayos y vente de gira, güey. Sí, es a vapor prácticamente de todo. Exactamente. Entonces, si el rollo de... O los músicos de sesión que están en los estudios. Exacto. Sí. Bueno, pero no sé si hay músicos de sesión que digan, ¿sabes qué? Yo nomás aquí, güey, no me gusta salir. Puede ser. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Sabes qué? No me gusta irme de gira, ¿cierto? No, no. No me gusta irme de gira, güey. Yo aquí nomás cobro mi lana y ya. Ajá. Pero sí era interesante ese rollo de ser músico. ¿Sabes qué pasa? Que de repente... ¿Te acuerdas de la Fonda San Miguel, güey? Era un barrio. Sí, ahí en el... Estaba en el barrio, ¿no? También. ¿O no? Barrio antiguo. Sí, barrio antiguo. Ahí cerca del café, ¿no? Antes del barrio antiguo. Es que barrio antiguo se hizo en muchos bares. Ajá. Pero antes de toda la explosión de bares, había dos, tres lugares. Estaba el café, como eres tú. Sí. Estaba el Scorpions, que era bar gay. Y por ahí estaba el... Es que eran poquitos. Muy poquitos. Y yo sí recuerdo que mencionaban mucho ese la Fonda que toca. Había los mejores músicos ahí estaban. Exactamente. Eran músicos de conservatorio. O sea, músicos estudiados. Pero que de repente decían, oye, güey, es que andar de guitarrista clásico, de concertista. No, güey. Entonces, o grupos, o sea, grupos así. O hueso. O hueso, o vete a tocar este... Regenial Mexicano, o sea, tu bombas o la madre, ¿no? Sí, ese era lo que salía. Tengo entendido que dos, no sé, no estoy seguro, pero dos, tres cuates de la firma son güeyes de conservatorio. Es que sí, muchos de que la gente dice, ah, es que son ruperos, no tocan nada. No, hombre, es que no los conoces. No los conoces, ¿eh? Sí, sí. Sí, tienen una base, una calidad, porque ya la música fue evolucionando y fueron buscando a los mejores. Y los mejores se fueron haciendo músicos que los fueron buscando otros grupos. O sea, es que Pepe Aguilar, por decirte un nombre, quiere un baterista, güey. Oye, chécate el baterista de, no sé, por decirte, el de la firma, güey. Sí. Ah, pues toca muy cabrón. Bueno, pues el mismo músico tiene oído y sabe cómo está la onda, ¿no? Y se los van llevando. O sea, por ejemplo, pasó con este chavo de Abra Cadabra, Abraham. Ay, ¿cómo se pide este hombre? Era Gerardo, Abraham. ¿Te acuerdas de Abra Cadabra? Sí, sí, sí. El, el, bueno, el vocal es, ¿qué? ¿Jerry? Jerry. Pero no recuerdo cómo se pide. Bueno, Abraham, ¿qué es su hermano? Díaz, ¿no? Me pescas ahí. No me acuerdo. Bueno, en fin. Ahorita lo checamos. Sí. Ahora Cadabra, todo el tiempo fueron de, de, de grupos de eventos, ¿no? Sí, de, como conspiración. Ándale. Sí, Díaz. Pero luego estos cuates, Díaz, Jerry, Díaz. Porque bueno, Jerry es el vocal. Sí. Que también, Jerry debe tener un poquito más que arriba que nosotros, ¿de edad? Sí. Pero sigue, se sigue viendo el güey. Sí, sí. Y cantando. Y la voz, güey, no le ha cambiado súper bien. Sí, yo, yo lo vi hace unos meses que fue precisamente invitado a nosotros al programa, al de Joe Conchabana, cantando, pero no, no, impresionante. Yo lo he visto en vivo y yo, sabes que yo te amo, güey, y él sabe, somos camaradas, fueron a mi boda, habrá que dar a cantar, este, no, no, grupazo. Y Abraham, pues todo el tiempo de eventos, pero es un cuate que se ve de buena fuente, que el güey estudia todo el tiempo, que tiene en su casa, este, un estudio. Estudio para. De batería, y está viviendo jazz, y está en clínicas, y se fue a tocar, güey, con Salomón Robles, güey. Órale. La pura cumbiota. Fíjate, no, y así, así, este, ha pasado con muchos, ¿no? Que, eh, grandes músicos, pero, digo, lo demuestran en los arreglos. Exacto. Que hacen. Yo me acuerdo de Abra Cadávera mucho porque eran de los, de los grupos que iban, a mira qué bonito. Ajá. Iban tocando covers porque eran, este, los grupos de, 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 de eventos. Exacto. Estaban ellos, estaba, ¿cómo se llamaba? Tus papás. Sí. A ellos se llamaban, este, la banda. Sí, sí. Estaba. Que ahí salió, este, Charlie, ah, Charlie, Charlie, Charlie. Es que no me acuerdo de muchos de ellos. Había uno, había uno donde cantaba una chica, este, que, no sé si era gringa, pero era muy, muy, muy morenita. ¿Conspiración? Era Conspiración. Y bueno, que ya, este. Y los hizo. Después salió. Sí. Sí, es que ahí te va, ese, Conspiración era un grupasazo. Sí. Sí, 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 sí. Y estaba un cuate güero, la moneta que tú dices, yo era cantante. Sí, era cantante. Yo los, yo los vi, güey, en los noventas, en el Solo Faltas Tú. Y era Conspiración, y luego se hizo Conspiración 2, y luego, por cuestión de nombre, se salen y hacen ese grupo que tú dices. Y la chava moneta de Ojos Azules cantaba cabrón, güey. Sí, muy cabrón. Y ya la, la, la Conspiración se queda y es donde ya canta este Poncho. Sí. Poncho Herrera. Sí, sí. Hijo de Mirza Maldonado. Sí, sí. Hermano de Manuel, el, el que, pues, productor y, y, este, pues, también manager de ahí del grupo Marrano y todo. Ajá, ajá. Y Poncho ahorita canta con el grupo Bambú. Sí. Pero eres aquel que cantaba en la licuadora. Que Poncho Herrera fue productor de una chavita muy bonita. Ay, se me fue el nombre. ¿Denís? ¿No? No me acuerdo, güey. Y es que salen muchos ahí. Oscar Sensei, el guitarrista en paz descanse, gran músico de jazz. Y estaba tocando los cumbios ahí con conspiración. Pero él tocaba metal. Ajá. Tocaba. Clásico. Clásico. Jazz. Estuvo en Estados Unidos tocando. Sí, sí. O sea, para ir a tocar allá. Y Oscar, ¿sabes qué? Yo lo conocí nada que ver con la música. Él sí es un empresario. Fíjate. De eventos. Me habló, oye, fíjate que tengo una agencia, este, vente a jalar a un evento. Oscar Sensei. Sí. Que luego yo me meto a estudiar música. Y nos hicimos cuates ahí. Y él nunca fue mi maestro. Porque él estaba en jazz, yo estaba en clásico. Ajá. Pero, ¿qué es aquí, güey? Pues estoy estudiando. Ah, es que yo soy maestro. No mames. Y de ahí, ¿sabes? Yo lo conocí, este, ya en persona, en el Mercado Fundadores, güey. Sacaron un disco, este, varios guitarristas aquí de Monterrey. Se llamaba Ensamble de Guitarras. Ahí parte, comandado en parte de, o no sé si completo él, digo, para no fallarle. Pero Héctor Guerrero, el maestro Héctor Guerrero, mi compadre Héctor Guerrero, que hace poco lo vi. Y muchos guitarristas, este, muy chingones aquí en Monterrey. Y entre ellos estaba mi compadre, el Quique Tatanca. Creo que Javier Ferretis, de Cactus. Y ahí estaba Sensei. Y ves a Sensei, que vas llegando, todos van así, este, pues en su mood, así casual, rockero. Y llega Sensei con chalequito y acá, y su guitarra mamalona, así tipo la, esta, la guitarra de, de, de B.B. King, güey. Más o menos, un estilo así. Y tocando, y yo me quedé, no, te mames, muy cabrón, muy cabrón. Oye, el caso de Okiroki, ¿te acuerdas? Okiroki, ¿cómo no? Paco y Alma, musicazos también todos, jazzistas, el caballo en el bajo. Oye, y estuvieron en, de eventos también. Sí, sí, su fuerte eran los eventos. Y luego graban disco. Sí. Y la cumbia de ópera. La cumbia de ópera, sí. Cantaron en la Azteca, o sea, y ahorita son cristianos. Y Paco se hizo pastor. Y, y Alma, pues, canta en los eventos cristianos. Hablando de, de, de cosas de cristianos, tienen unos musicazos también. Sí, buta. Pero bien, bien cabrón. Yo me sorprendí, cumpi. Yo, me gusta mucho José Adrián Romero. Ajá. Que es totalmente, escribe para canciones de. Sí, para, para. De Alabanza. De Alabanza. Ajá. Y veo su video, y estoy ahí viéndolo. Y de repente veo, dije, cabrón, se me hace conocido este, güey. ¿Y quién es el guitarrista? ¿Y quién es? Y suena chingón toda la música que trae este, Adrián Romero. ¿Y quién es? Pues este, Kiko Sibrián, güey. Ah, no manches. Kiko Sibrián, pues, obviamente, mucha trayectoria, ¿no? O sea, nomás le produjo Luis Miguel. Nomás Luis Miguel, sí. Produjo toda la música de la serie. Ajá. Y tengo entendido que le está, o le produjo a, a Adrián Romero. Ajá, eso es Adrián Romero. Por eso escuchan así. No, no está. O sea, para ejecutar la música, Luis Miguel ocupa ser buen músico de a madre. Y para ejecutar hoy la música de Adrián Romero, pues, también, o sea. Sí, sí, sí. Es que eran, este, yo recuerdo mucho cuando escuché también a Marcos Witt. Sí. También, este, música, aunque, bueno, pues, ya él viene de aparte, ¿no? Viene de fuera y, este, pues, también lo que son las composiciones son muy, muy buenas. ¿Es el de Renuévame, Marcos Witt? Mande. ¿Quién es el de Renuévame? Ah, ahora sí, ahí te fallo, ¿eh? Porque yo, yo lo escuché a principios, mediados de los noventas. Ya. Y era, te traía el disco de Tu Palabra, creo que se llamaba el disco. Es que este cuate que estoy refiriéndome, ahorita, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Es el autor de una canción, Renuévame, que en iglesia es muy, muy conocida. Va a un concierto, me parece que, no sé si está en México o algo así, o fuera del país. Y de repente, bueno, le manda saludos, Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra empieza a tocar Renuévame, pero en bachata, güey. Y la raza se prende, cabrón. Entonces, como tú comentas, los músicos cristianos también les arrastran. Es que, es que, sí, les arrastran, no sé. Es que, ya cuando, diga, yo no soy músico, pero me gusta escuchar. Y me dicen, pues que el oído, pues sí lo tengo ahí, más o menos. Y te das cuenta de los buenos músicos rápidamente. Sí. Rápidamente. De hecho, me dicen a mi esposa, oye, ¿cómo le haces? Porque tú escuchas cosas que en otros nadie nos da cuenta. Y yo, no, pues es que me gusta ponerle atención. ¿Qué te gusta escuchar? O sea, fuera, fuera del rock. Fuera del rock, híjole. Soy muy de, de, ah, de pop. Sí, de pop, pero en inglés. Y este, pero me clavo mucho, ¿sabes qué? Me gusta mucho la batería. Me gusta mucho escuchar la batería, pero también este, el bajo. O sea, lo que es la base, el bajo y la batería. Sí, sí. Yo me enseñé a escuchar bien la música, este, ya, ya grande. Por ahí del 2003, que entré a cantar en bares. Me invitan a cantar a un grupo de bar, Plasma, este, y, pues, con covers de rock y heavy metal y así, y rock clásico, ¿no? Pero tenían, este, bueno, tienen su baterista, que es el fundador, Iván, Iván Carrillo. En aquel tiempo estaba en la guitarra Kike Tatanka. Estaba Ruli Zambrano en la otra guitarra, que ahorita es bajista del grupo Ladrón. Ok. Y estaba, este, Alfredo, el Maniac, en el bajo, que ya falleció hace, este, un año, más o menos. Él se hizo bajista, pero era tan preciso, que era una chulada. Yo, este, me ponía a escuchar a los dos, el, este, cómo llevaban la base. Este, mientras los guitarristas se deshacían allá en solos y todo ese rollo, yo me quedé a escuchar la base y dije, oye, qué chingón suena, güey. Qué chingón suena y ahí es donde, este, le puse más atención a, a, a muchos detalles. ¿Sabes? Que yo me puse a escuchar, güey, me agrada mucho Kenny G. Ajá. Que es otro, otro estilo, ¿verdad? Más jazzista. Y lo que tú comentas también, de repente empiezo a escuchar una canción, se pueden buscar, se llama Pastel, es una composición de Kenny G. Sí, pero el bajo y la batería, a pesar de que es una balada, güey, van como a contratiempo, da dos remates. Sí. O sea, muy... Sí, unos destiempos acá muy... Sí, pero que se escuchan bien armónicos, güey. Sí, es que eso es lo que te ha hecho más. Fíjate que yo, este, en los ochentas, yo me acuerdo, me gustaba mucho una canción que se llama The Weight It Is, de Bruce Horsby and the Range. Uh-huh. Tinerin, de piano, tinerin, tinerin. That's just the way it is. Sí, claro. Bueno, compré el CD, ya, porque yo ya lo conseguí, ya, este, empezando en los noventas, oye, esa canción que era la que me gustaba por la que lo compré, se pasó a, digamos, que entre comillas a segundo plano, me sigue gustando esta canción, porque el resto del disco, no, mames. Está chula. Perrísimo, perrísimo. Y ves, este, los videos, las presentaciones en vivo de Bruce Horsby, y es un jazz, pero riquísimo. Uh-huh. Sí, está muy, muy, muy cabrón. Sí, pianista, muy cabrón. Y por eso te digo, a lo mejor mucha gente dice, oye, pues tú te gusta el metal de... tamborazos y gruñidos, y ACDC que es algo bien básico, y de repente estoy escuchando otra cosa, como jazz, o algún pop. Hay un grupo que se llama Cassiopeia, de jazz, en japoneses. También, tan enfermos, ¿no? Tan enfermos, enfermos. Fíjate, me encontré el disco de ellos en Soriana, en una Soriana, güey. No, mames. De esos, este, estantes que, cosas abandonadas, agarra lo que sea y le pagamos porque se lo lleve, güey. Casi, casi, güey. Me costó 26 pesos, güey. No mames. ¿Verdad CD? CD. Ok, ok. Cerrado, sellado y todo. Dije, Cassiopeia, no mames, vénganos a tu reino. No mames, cabrón. Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego, yo quiero entender que la disquera, sobre todo en México, digo, hoy afortunadamente hay YouTube y hay redes sociales, pero a lo mejor antes era, solamente voy a filtrar lo que creo que gusta en México, y hay bandas que son famosas en todo el mundo, menos aquí, güey. Sí. De hecho, sí llega, de repente te encuentras cosas que ya, de grupos que después se hacen famosos, güey. Uh-huh. Y, pues yo me encontré un cassette del grupo Dos Minutos, güey, en otra Soriana, güey, que ya no existe esa Soriana. Uh-huh. Era la que estaba en Ruiz Cortines y Juan Pablo II, güey. Uh-huh. Era a principios de los noventas, digo, oye, ¿cuánto? ¿15 pesos? Cerradito un nuevo, la madre. Ahora, lo que voy es que, ¿de dónde tú tienes referencia a sus grupos? O sea, ¿cómo diste con ellos? Porque ya me estaba moviendo en Ondas Underground. Ah. De raza que, pues, se carteaba con los grupos. Ya. Y te mandaban su demo, te mandaban su cassette, y te mandaban recomendaciones, güey. Ok. Sí. Qué chido. Y por eso ya, este, tenía la, este, el conocimiento, porque pues igual me hubiera pasado de noche, güey. Sí, 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 claro. Ahora, ya para cerrar, porque el tema era ACDC, platícanos alguna anécdota que digas tú, puta, esta anécdota de ACDC hay que platicarla. Ay, cabrón. O las que tú te acuerdas. Este, mira, algo, bueno, siempre fui fan de ACDC y batallé en conseguir, este, todos los discos. Digo, obviamente, los que se venden en todo el mundo, pues, es fácil, ¿no? Ya tengo mi colección. Eh, pero sí, este, eh, sí, me, estoy en burro de crédito gracias a ACDC, güey. Es la mejor anécdota. Sí, güey, sí, sí. ¿Por qué? Porque estaba comprando los discos y me metí a subastas y la chingada, este lo debo tener, güey. Porque eran oportunidades que no podían dejarse pasar y, pero de repente, diré que te quedas con menos jale, güey, y ya no podías pagar la, la tarjeta, güey. Ya valiendo madre, ¿no? Y esa es parte de, una cosa que, pues, sí, me dolió mucho, güey, con ACDC, fue que por ahí del dos mil seis, siete, no recuerdo exactamente el año, güey, yo estaba, estoy en el, suscrito o inscrito en el club de fans de ACDC y estos, güey, son de que de repente envían invitaciones a los fans para que vayan y aparezcan en sus videos. Así le pasó a Fernuñez, güey. Sí, eso lo lo platicó. Bueno, a mí me pasó algo similar, pero yo no pude ir. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega la invitación, güey, tres días antes y dices tú, bueno, a Fer le tocó en Estados Unidos, güey. No, la mierda, preséntate en Londres, Inglaterra. No, chingate, güey. No, pues, ¿cómo, güey? No, pues, ya, era muy complicado, muy difícil. No, pues, el puro vuelo creo que son como cuarenta mil baros, güey. Pues, imagínate. Nada más, o sea, y aparte sacarlo tres días antes. Así es. Sí te iba a ir más, más a lo mejor el hospedaje, más la cosa. Le ibas a atascar setenta mil pesos. Y este, y ya tenía yo este. Pues, pues, ese plan, no, de que, ah, pues, con madre, ¿no? Algún día ahí me sale, este, pero no, nada. Y ese, me perdió una oportunidad porque no tenía los papeles para una presentación también de ACDC en Estados Unidos. Ajá. De, 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 de un disco y era un mini show. Y este, me iban a mandar a mí, pero también fue de que de un día para otro y luego, oye, güey, chinga, pinches papeles, no me, no me haya, no, 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 no ha podido, no me ha llegado la cita, güey. ¡Tama! A los pinches papeles. Pero ahorita sí los tienes ya. Sí, 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 ahorita yo puedo viajar sin ningún problema. Si, si un día llega. Nada más falta el dinero, güey. Es que lo que estoy pensando es, ¿sabes qué? Si nos juntamos tres, cuatro gentes que tengo amigos, decir, oye, güey, sabes que necesitamos mandar a, a Moroco como corresponsal del programa Par de Eses. Ajá. Para que estés todo el testimonial, pues te mandamos. Sí, claro, ya tengo mi pasaporte, mi visa, el corriente y todavía. Gente de ICDC, manden por favor. Porfa, ahora sí, ya puedo. Al correo, al correo de mi compadre, una invitación. Sí, morocode99 arroba gmail punto com, porfa, ¿no? Sí. Ahí les encargo. Porque ya cuenta con todo papel y si ya está patrocinio. Ya, 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 es más, puedo cantar una canción. ¡A huevo! Nos seguimos, mi querido Moroco. Arroba Moroco Palacios en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Moroco Palacios Oficial. El canal de YouTube. Señores, esto fue el inicio de Par de Eses. No se piden el programa porque vamos a tener una serie de varios programas con mi compadre Moroco en este canal de Un Servidor. Cuídense mucho y hasta siempre. Au. ¡Suscríbete al canal! Gracias.